Van a volver, las malas que disparaste van a volver, la sangre que derramaste la pazarán, los hombres que asesinaste no morirán, no morirán. Que luchar por nuestra educación no nos cueste un ojo de la cara, que luchar por nuestros dueños no nos cueste la vida. La violencia es la nueva forma de protestar cuando no es así. Hay muchas cosas que se deben hacer, hay muchos cambios por hacer, el gobierno tiene que actuar, pero la violencia no es la manera y Dilan no fue el primero, pero lo único que espero es que sea el último, el último en caer, la última persona que murió buscando la paz de Colombia. Solamente hago un llamado a la no violencia, a seguir en pie de lucha y a seguir firmes y a marchar y a salir todos los días, bloquear las vías, lo que sea necesario para ser escuchados, pero sin violencia, sin una gota de sangre más. Soy Andrés López, estudiante de Regencia de Farmacia de la Corporación de Consulcidio. Mi momento acá es para protestar, porque situaciones como esta no pueden ocurrirnos a nosotros los estudiantes, ni a ningún ser humano del país, ni de ningún lugar del mundo. No es justo que por exigir nuestros derechos de una manera pacífica, personas como él mueran en ese derecho que tenemos todos a la protesta. Ya es momento de parar y que el gobierno dé soluciones a lo que exigimos. Bueno, este es un llamado, es un llamado para que esta guerra absurda, esta guerra de nadie, esta guerra que se ha llevado muchísima gente, no solamente a Dilan. Dilan es solamente uno de las muchísimas víctimas que han sido asesinadas por el Estado. Y no solo eso, no solo son los estudiantes, no solamente son los niños que murieron bombardeados, sino los policías que quedan heridos. Esto es una guerra absurda y es un llamado a que esto ya tiene que parar, es un llamado para que Duque escuche, escuche. Llevamos muchos días marchando, caminando, teniendo diferentes manifestaciones y él en realidad no ha dicho nada. O sea, de verdad, esto no puede esperar y esto tiene que detenerse ya. Que luchar por nuestra educación no nos cueste un ojo de la cara, que luchar por nuestros sueños no nos cueste la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!